Hubo un intenso trabajo en las comisiones de la legislatura con vistas a la sesión del próximo viernes. La semana pasada se reunieron las comisiones de Cultura, Educación y Comunicación Social y el órgano que atiende cuestiones de asuntos sociales, en tanto el lunes fue el turno de planificación, asuntos económicos y turismo y el martes se llevó a cabo la plenaria de constitucionales y presupuesto. Entre las decisiones de mayor trascendencia se destacan el apoyo mayoritario a la designación de Gastón Pérez Esteban como próximo fiscal de Estado y diversas modificaciones a la ley de ministerios para crear la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia y el paso de la cartera de desarrollo sustentable a la órbita de la Secretaría General. Los proyectos que recibieron dictamen favorable quedaron habilitados para ser tratados en el recinto. La sesión del viernes será a partir de las 9. El vicegobernador Alejandro Palmieri participó junto al intendente de Viedma, Pedro Pesati, y a la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara, en el acto de entrega de 100 netbooks que el gobierno provincial destinó a escuelas de jóvenes y adultos de la capital rionegrina. Las netbooks quedaron en los secundarios nocturnos número 17, 8 y 19, en las escuelas de adultos número 39 y 6, en la escuela de oficios número 1, la escuela secundaria para jóvenes número 2, el centro de educación media número 91 y la escuela secundaria Río Negro número 4. En unos días también habrá entrega de equipos en Catriel y General Roca. La legislatura de Río Negro recibió la visita del senador Alberto Beretignec, quien utilizó una de las salas del cuarto piso para intervenir en la sesión virtual del Senado de la Nación, realizada el miércoles 16. Beretignec fue recibido por el vicegobernador Alejandro Palmieri y tuvo el acompañamiento técnico del personal del Poder Legislativo para contar con una óptima conexión.